Cada que venga un equipo aquí a Medellín, vamos a armar un trope en las afueras, armamos un paro y no dejemos que el equipo entre o que llegue o que no llegue. Y así facilito y ganan los tres puntos. O como hicieron con Junior Nacional, vamos a armar trope en las afueras de los estadios o dentro de los estadios para que nos den los tres puntos. Voy a sacar este video con rabia, con un poco de impotencia también de saber lo cochinos que son en el fútbol colombiano. Que además de ser una de las ligas más corruptas de Latinoamérica, muchos de los que hacen parte del fútbol colombiano son unos cochinos, son unos sucios. ¿Y por qué lo digo? Porque me acabo de enterar que al Medellín, luego de ganar en la cancha 4-1 legalmente, le acaban de quitar los tres puntos que ganó por el partido de vida en Copa contra el Boyacachico. Puntos de, como digo, ganó legalmente en la cancha. ¿Qué pasó? Al Medellín, debido al paro de los campesinos, no pudo llegar a la cancha del Boyacachico en Tunja. Por ende, el partido tuvo que aplazarse al otro día. Me imagino que para haber aplazado ese partido, los dos equipos tuvieron que ponerse de acuerdo. Me imagino pues, no fue que la de Mayor tomó su decisión sola, porque la misma de Mayor sacó un comunicado diciendo que se aplazaba al otro día. No bastándole con esto, el cochino de Pimentel demandó el partido, debido a que el Medellín no se presentó. Pero no entiendo cómo demanda el partido, si el Boyacachico tampoco se presentó en cancha. El Boyacachico tampoco se presentó, entonces no entiendo por qué demandó el partido. Si querían ganar el partido, supongo yo, no sé, estoy hablando bajo el desconocimiento, pero supongo que si un equipo quiere ganar por W, por escritorio, porque otro no se presentó, tiene que presentarse dentro de la cancha. Como pasó con Aguares aquella vez, o con el mismo Boyacachico, no recuerdo bien contra quién fue, que el Medellín no pudo presentarse, y el otro equipo se presentó y ganó los tres puntos. Me imagino que eso debe ser así. Ahora, en competente y mayor, el partido habiéndose jugado el martes, se demora miércoles, jueves, tres días para sacar un comunicado, a decir que al Medellín le quitan los tres puntos. Al Medellín le quitan los puntos, se ganó en cancha. ¿Por qué no sacó el comunicado al otro día? Pues que trabajan cuando les da la gana. Deberon de haber sido más rápidos sacando ese comunicado, porque puede que Alejandro Restrepo hubiera planificado el partido, poniendo a algunos de los suplentes. No estoy diciendo que sea así, pues, aunque él convocó todo el equipo. Pero eso cambia totalmente el plan de un equipo, el plan de juego de un equipo, que ya, ahorita de jugarse el partido, tiene que volver a planificarlo, o darle vueltas, sabiendo que en estos días que pasaron, se pudo haber entrenado otra cosa. El comunicado dice así exactamente, resuelve. Primero, revocar la decisión contenida en el artículo 1 de la resolución número, bueno, bla, 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 en su lugar. Abocar, conocimiento de la demanda presentada por Boyacachico, demanda y reclamación de los tres puntos, bueno, lo que les acabo de contar por el partido de la Copa. Y que resuelve la famosa Di Mayor, sancionar al equipo del Pueblo Besea con derrota, o retirada, o renuncia. Como si Medellín hubiera tenido la culpa de que hubiera un paro de campesinos, y no se presentó al partido. Estoy siendo así, muy bueno. Ah, que venga un equipo aquí a Medellín, vamos a armar un trope en las afueras, armamos un paro, y no dejemos que el equipo entre, o que llegue, o que no llegue. Y así facilito, y ganan los tres puntos. O como hicieron con Junior Nacional, vamos a armar trope en las afueras de los estadios, o dentro de los estadios, para que nos den los tres puntos. Y estamos, si se busca, es el juego limpio, no entiendo por qué la Di Mayor hace estas cochinadas. No se entiende por qué. Pero bueno, digamos que las leyes hay que seguirlas, ¿sí o qué? Digamos que ese es el reglamento. Entonces, al Medellín le quitan los tres puntos, lo sancionan con 26 millones. Y sin posibilidad de apelar, porque es que ya estamos a escasas horas de jugarse el partido de vuelta. Y con la incompetencia de la Di Mayor, no va a haber tiempo para que ellos lean la apelación, porque ya se viene la semifinal dentro de poquito. Entonces, como quien dice, el Medellín se lo pasan por la galleta, como les da la gana en la Di Mayor. En la Di Mayor hacen lo que les da la gana. Lo que les da la gana. Pero bueno, contra todo y eso, espero que el Medellín hoy se pongan los pantalones, y les metamos tres, cuatro, cinco, para que se queden así calladitos.